Hola a todos y bienvenidos a Vivos Relatos. Vivos Relatos. Hoy les traemos una noticia emocionante para todos los fans de Sonic. Sonic 3 la película ha confirmado sus fechas de estreno en varios países hispanohablantes y estamos aquí para darles todos los detalles. Así que, si estás esperando con ansias la nueva entrega de nuestro erizo azul favorito, sigue viendo este vídeo. Fechas de estreno de Sonic 3 la película. La tercera entrega de la exitosa franquicia de Sonic en cines ya está a la vuelta de la esquina y los seguidores de toda América Latina y España están esperando ansioso su llegada. Aunque el estreno oficial en la mayoría de los países será el 25 de diciembre de 2024, hay algunas excepciones y variaciones en el calendario según el país. Aquí tienes la lista de las fechas de estreno confirmadas para los países hispanohablantes. España, 25 de diciembre de 2024. México, 25 de diciembre de 2024. Chile, 26 de diciembre de 2024. Argentina, 2 de enero de 2025. Así que, si te encuentras en Chile o Argentina, tendrás que esperar un poco más para disfrutar de Sonic 3 la película en la pantalla grande. Pero la espera valdrá la pena. Rumores y expectativas. ¿Aparecerá Amy Rose? Los rumores sobre la inclusión de Amy Rose en Sonic 3 la película han generado una gran expectación entre los seguidores de la franquicia. En el reciente tráiler, algunos fanáticos han notado ciertos detalles que podrían sugerir la presencia de la querida eriza rosa. Algunos encuadres y cortes en el tráiler parecen haber sido diseñados cuidadosamente para ocultar más de lo que se muestra, lo que ha llevado a especulaciones de que Amy Rose podría estar involucrada en la película, pero que su aparición se está reservando para sorprender a los espectadores en el estreno. Se ha sugerido que algunas secuencias podrían haber sido editadas con imágenes generadas por computadora para eliminar a Amy del metraje original, lo cual alimenta aún más estos rumores. Sin embargo, hasta ahora no ha habido una confirmación oficial sobre la participación de Amy Rose en la película, por lo que todo sigue siendo especulación. Los seguidores tendrán que esperar para descubrir si la eriza rosa hará su esperado debut en la gran pantalla o si todo es simplemente una teoría generada por la emoción y el deseo de los fans de ver a Amy junto a Sonic y sus amigos. Conclusión La confirmación de las fechas de estreno de Sonic 3 la película ha emocionado a los fans de Sonic en todo el mundo hispanohablante. Con el estreno programado para el 25 de diciembre de 2024 en España y México y el 26 de diciembre en Chile, mientras que en Argentina se estrenará el 2 de enero de 2025, el final de año será muy especial para los seguidores de Sonic. Y por supuesto la posible inclusión de Amy Rose en la película sigue siendo un tema candente entre los fanáticos. Estaremos atentos a cualquier nueva información y actualizaciones sobre la película y su reparto. No olvides suscribirte a Vivos Relatos, darle un like al video y activar la campanita para no perderte ninguna novedad sobre Sonic 3 la película y otros temas interesantes. Nos vemos en el próximo video.